Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Gracias, señor presidente. No digo nada nuevo, si digo que estamos en una sesión distinta. Una sesión que costó trabajo encontrar la forma. Una sesión que algunos con razón podían reclamarla y muchos queríamos que así fuera y llegara más rápido. Pero esto no fue una cuestión de falta de voluntad política. En la Cámara, en la legislatura, el poder legislativo vota leyes. Las leyes afectan intereses, redistribuyen ingresos, modifican y cambian las reglas del juego de la sociedad, la relación de las personas, de las empresas. Exigen una terrible seguridad jurídica lo que de una sesión sale. Y eso hemos buscado. Y por eso hoy nos hemos dado este protocolo que hemos votado, para que han trabajado muchos. Ya se han hecho todos los agradecimientos. que dan esa seguridad jurídica para lo que hoy votemos y para lo que vayamos a votar en las siguientes sesiones, bajo esta metodología remota, que es rara, que es extraña, que no es la que más nos convoca quizás, pero es la mejor posible en estas circunstancias. Lo dice alguien al que le han hecho saber es población de riesgo. Y quizás por la misma razón no es alguien que tiene una afinidad con la tecnología muy directa y he hecho trabajar muchísimos a todos lo que han hecho posible para que yo hoy aquí desde mi casa esté sesionando, conciliando, como hemos podido conciliar la necesidad de sesionar con el cumplimiento más estricto y las recomendaciones que surgen de la política sanitaria que acompañan. Y lo estoy haciendo sin tomar riesgo y sin que lo tome nadie alrededor y sin movilizar a nadie atrás mío que pueda tomar. Mejor hubiese sido antes, pero aquí estamos. Estamos tratando dos proyectos de leyes. Además de haber probado este protocolo, estamos tratando, hemos votado ya aquella que beneficia a sectores que están, diría yo, en el frente de batalla, los sectores que prestan servicios esenciales. Y estamos por votar esta protección al personal de la salud. Este proyecto que ha trabajado y me consta con tanto esmero, con tanto entusiasmo, con tanto compromiso nuestro presidente de bloque. Ahí hay solidaridad, hay justicia, hay reconocimiento en estos proyectos. Me dirán, y se ha dicho, insuficientes. ¿Alguien podría decir que es suficiente en medio de tamaña crisis global? Es un avance, es un reconocimiento, es un acto de justicia. Y se ha hecho con mucho consenso. Con mucho consenso el protocolo, con mucho consenso se han llegado estos dos proyectos. No solo por el número con el que fue votado el anterior y con el que seguridad se le ha votado el que viene, sino porque el primero de estos proyectos juntó muchos otros proyectos. Muchos expedientes iniciados por proyectos de muchos diputados y para encontrar de todos uno, exige diálogo, exige consenso. El segundo proyecto es un proyecto cuyo principal autor, o su autor, es un hombre de la oposición. Y junto con el presidente de la comisión pertinente, hombre del oficialismo, son los que han presentado, son los que han sido miembros informantes del proyecto. Eso también es consenso. Y lo hemos visto en el discurso de todos mis colegas. Y en el medio de la celebración que nos induce estos consensos, no puedo dejar pasar, presidente, que por estas horas, apenas día y medio, el Poder Ejecutivo ha ido en camino contrario. El Poder Ejecutivo ha votado un decreto de necesidad de urgencia, que en su artículo cuarto se ha atribuido funciones, atribuciones, valga la redundancia, que tenemos los legisladores. ¿Cuál era la urgencia? Y no porque no entendamos en el contexto que se está tomando y las razones que lo justifican. Si hoy estamos sesionando acá, hoy estamos sesionando acá, podríamos haberlo tratado. Sí, presidente, desde cierre, necesito dos minutos más. Primero quiero hacer una aclaración. ¿Desde qué lugar nosotros reprochamos y rechazamos este denebo que le atribuye facultades al Poder Ejecutivo a través del jefe de gabinete? No abonamos, y no digo esto ni por confrontar, ni por criticar, ni por quitarle valor a las opiniones distintas a las de uno, simplemente para mostrar la diferencia. Nosotros no abonamos a las ideas que apoyaron en el documento de la Fundación Internacional para la Libertad, que bajo el título de que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo, hablaron específicamente de que dentro de esas ideas se encontraba el actual gobierno. No, señor presidente, nosotros no creemos que este gobierno esté yendo camino al autoritarismo porque estemos haciendo este reclamo de este decreto de necesidad de urgencia. De ninguna manera. Sabemos cómo está trabajando con los ejecutivos de la oposición, sabemos que no hay color político a la hora de fijar las políticas. Eso no se le parece en nada al autoritarismo. Está bien, son ideas que respetamos, todas las ideas respetamos, pero queremos marcar esa diferencia. Lo hacemos en defensa de las atribuciones que este Congreso tiene. Pero además, con esto voy a terminar, porque creo que colisionan con dos cosas que son peligrosas. La primera, con las políticas que tenemos que llevar adelante en el medio de la crisis. Nosotros hemos apoyado la política sanitaria. Por supuesto que estamos de acuerdo con que hay que atender a las personas y a la familia. Por supuesto que sabemos que eso necesita financiamiento. Por supuesto que sabemos que el presupuesto 2019 prorrogado no puede dar todas las posibilidades del financiamiento que exige una crisis que nadie previó. Ni siquiera si se hubiese aprobado el presupuesto 2020 antes, en los plazos constitucionales, se podría haber previsto esto. Pero todo lo que hay que hacer exige mucho consenso, exige mucho trabajo de este Congreso, exige mucho diálogo político. Y después, para el día, el día después, no podemos dejar para el día después pensar en el día después. Se derrumba la economía mundial. Se derrumba la nuestra. Atrás de ese derrumbe, porque nos agarra con 10 años de estancamiento y los últimos de crisis profunda. Se derrumba la economía mundial. Se derrumba la nuestra. Y las consecuencias sociales son las que conocemos. No quiero hacer proyecciones, ni de desempleo, ni de pobreza. Las imaginamos y las sabemos. Tenemos que salir de eso. El tamaño, la magnitud de la crisis. Existe unidad nacional para un proyecto nacional. Y esa unidad para ese proyecto nacional, que nos encuentra en un platón de crecimiento con justicia social, exige mucha política, exige muchas instituciones. No las debilitemos. El acto del presidente con este DNU no va en ese sentido. Retome el camino del diálogo. Lo necesitamos. Por eso lo reclamamos. Por eso estamos convencidos que si son capaces de revisar esta decisión, podremos ir en ese camino que sin el cual no vamos a poder salir de tamaña de cadencia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sarguini. Gracias. Gracias.